El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue inaugurando grandes obras en este mes de diciembre. El día de hoy, se trasladó al estado de Durango para llevar a cabo la inauguración de un sistema de agua saludable a varios municipios de Durango y Coahuila. El proyecto de agua saludable para la laguna fue diseñado por la Comisión Nacional del Agua para beneficiar a 1.6 millones de habitantes de 9 municipios, 4 de los cuales se encuentra la Laguna de Durango, siendo Lerdo, Gómez Palacio, Tlahuililo y Mapimí. En tanto, 5 en el estado de Coahuila, Torrión, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco y Madero y Viesca. El agua correrá a dos grandes tancas de almacenamiento, uno del lado de Durango y otro en el estado de Coahuila. Y de ahí, por las redes de distribución de 9 municipios de la comarca lagunera, incluyendo el corazón de la zona metropolitana Torrión, Gómez Palacio y Lerdo. Pero en la primera etapa, solo unas cuantas colonias de estos municipios recibirán el agua potabilizada por las presas. Es necesario destacar que la obra comenzó oficialmente el 27 de marzo del 2021. En aquel entonces, la que fungía como directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, dijo que en diciembre del año 2023 estaría terminada, porque es instrucción del presidente darle celeridad. Esa expectativa la rectificó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está pensando terminar esta obra para finales del año 2023 y tenemos que aplicarnos para que así suceda. Sin embargo, por la complejidad de la obra, el día de hoy se inaugura la primera etapa y se contempla terminar todo el proyecto hasta septiembre del 2024. Con esto se garantiza el agua potable para más de un millón de habitantes en la zona de Coahuila y Durango, que por muchos años estuvieron consumiendo agua contaminada con arsénico y ningún gobierno tomó cartas en el asunto. El día de hoy, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador cumple con la primera etapa y se sigue trabajando para culminar la totalidad del proyecto. Ahora veamos el emotivo momento de inauguración de esta magna obra en esta zona de México. ¡Suscríbete al canal! Por décadas, en la comarca lagonera, el agua para consumo humano ha rebasado la concentración de arsénico, ocasionando graves problemas de salud a la población. Esta situación ha sido provocada por la extracción de agua de pozos que cada vez se encuentra a mayor profundidad debido a la sobreexplotación del acuífero. Para que la población tenga acceso al suministro de agua apta para consumo humano y no se siga afectando su salud, el gobierno de México desarrolló el proyecto Agua Saludable para la Laguna. De esa forma, se sustituirá el agua de pozos con alta concentración de arsénico por fuentes superficiales, aprovechando 200 millones de metros cúbicos de agua del río Nazas, que abastecerán a cuatro municipios de Durango y cinco de Coahuila. Para concretar esta nueva fuente de abastecimiento, fue fundamental contar con el respaldo y disposición de los usuarios de riego, que mediante un diálogo permanente han colaborado para cumplir en tiempo y forma con el desarrollo de las obras. Con la conclusión de su primera etapa, se podrán entregar hasta 1.200 litros por segundo de agua de buena calidad a población de los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, en Durango y de Torreón, en Coahuila. Los principales componentes del proyecto son una presa derivadora sobre el cauce del río Naza, una planta de bombeo, una línea eléctrica, 6.8 kilómetros de acueductos a presión, una planta potabilizadora, 28.4 kilómetros de acueductos a gravedad, tres tanques de almacenamiento, 150 kilómetros de líneas troncales para entrega de agua a los sistemas de distribución de cada municipio, así como acciones de tecnificación de sistemas de riego para la recuperación de caudales. Adicionalmente, se tienen programadas acciones para mejorar la eficiencia de los organismos operadores, responsables de prestar los servicios de agua potable en los municipios, con el fin de reducir pérdidas físicas y mejorar su gestión comercial. Con agua saludable para la laguna, se atenderá a un problema ignorado durante décadas y se generará un desarrollo regional respetuoso con el medio ambiente, atendiendo las necesidades de la población más vulnerable. Es un honor estar con ustedes aquí en Lerdo, Durango, en la laguna, aquí donde se unen dos importantes estados de la República, Coahuila y Durango. Este proyecto, como se ha dicho, es muy importante porque tiene que ver con la salud de nuestro pueblo, de la gente. Ya no se podía mantener esta situación de estar consumiendo, pero además con el conocimiento de que el agua tiene arsénico. En el país, en muy pocas partes hay plantas de tratamiento de arsénico. Ya cuando se llega a esos extremos es porque hay pues mucho abandono, mucha desidia y no se protege la salud, que es lo más importante. Entonces nos da mucho gusto que entre todos se haya podido iniciar este proyecto que pone por delante, como lo he expresado, la salud que pone por delante. Ya no se ha podido iniciar este proyecto, porque el arsénico, ustedes saben, causa enfermedades graves. Y pues también, como todos sabemos, es mejor prevenir que curar, es mejor prevenir que lamentar. Entonces estamos haciendo algo verdaderamente importante con dimensión social, beneficio de la gente. Desde luego esta es una primera etapa, es el inicio, nos cuestionan nuestros adversarios, además tienen todo el derecho de hacerlo. Yo fui opositor muchos años y me dedicaba a cuestionar, a criticar. Desde luego hay que tener pruebas, elementos. Si no pierde uno, con credibilidad. Pero últimamente el cuestionamiento que se nos hace es que empezamos obras, pero que todavía no están del todo concluidas. Y sí, en efecto, son obras que se inician en una primera etapa y poco a poco se van concluyendo. ¿Por qué hacemos esto? Pues no por publicidad o por propaganda. Si fuese por eso, pues estaríamos pagando publicidad, propaganda en la televisión, en la radio. No, lo hacemos porque así empujamos para avanzar, para apurarnos, terminar, no dejar obras inconclusas. Entonces, pues es algo parecido a lo que hoy estamos haciendo aquí en la laguna. Esta es una primera etapa. Son 1.200 litros por segundo. Así es, Germán. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar el agua? Una semana y media. O sea, para aclararlo. Y voy a regresar en marzo para que ya esté terminado todo el proyecto. ¿Está bien marzo? ¿Sí? ¿Y cuántos litros por segundo van a ser en marzo? 4.000 litros por segundo. Entonces, nos vamos a volver a encontrar aquí en marzo. ¿De acuerdo? Con mí me da mucho gusto estar con ustedes y vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Es un honor, es un salubrador. Es un honor, es un salubrador. Es un honor, es un salubrador. Gracias. Gracias.